Música Rapagas de rey de cuernos, otra vez se oye sonar Los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando dieron la noticia, que en Culiacán capital En forma mullada de bolsa, matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos, dispararon los cobardes No respetaron al jefe, se volaron el alambre Con grandes truchas cabrones, le van a partir su madre Música Dicen que el mayo es zambada, los gozman y los Beltrán Y el cabal y están muy tristes, siempre te han de recordar Por juguetón y travieso, mucho más te han de extrañar Y en tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar Música Les van a pegar con leña, no se la van a acabar Comenzaron los ajustes, de México a Culiacán Anda la galla, la brava, y andan listos pa' accionar Jalen en la cuerda del trombo, si es que lo saben bailar Música Julio con su cuerno egipcio, no les pudo disparar Le ganaron la partida, como al gallo de San Juan Cayo como que no el grande, y el era el grande en verdad Compadito del Mochomo, también del Chapo Guzmán Música A mi conjunto norteño, no los quiero ver llorar Música Aunque llore con pahuecho, cántenla de mi carnal Y el secuestro de mi madre, y que no vaya a pasar Mi canción del despreciado, no se les va a olvidar Música Y ahí quedó Música Música Música